¿Qué deseas de mí? ¿Concernos deseos? Tres, para ser exactos. Hay una chica. ¿Puedes convertirme en un príncipe? La princesa se casará conmigo. Yo no soy un premio que se gana o se pierde. ¿Confías en mí? Aladdin, el viernes a las 10 menos 10 de la noche en Disney Channel. ¡Cuídate!